¿Cómo están gente? Esto es TheGamerRuby y hoy venimos con un nuevo video para el canal con este juego que es un simulador de Playstation 5. Hoy venimos con la primera compra que voy a hacer del Playstation 5, pues muchos saben, yo soy fan de Xbox, me gusta más Xbox, yo sí, o sea, para mí Xbox es la mejor consola, pero pues no encontré simuladores de Xbox y pues vamos a jugar con este simulador de Play 5. Este... ¡Oh! Son un timbre. Ah, vamos a empezar aquí, la, 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 la. Bien, no sé qué me está diciendo, la mente no es inglés, porque pues ¿para qué les voy a mentir, no? Oh, mira, una, 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 una Mac. Esto es una Mac, ¿verdad? A ver, eh, eh, sí, es como una especie de Mac. Eh, eh, la Mac a la basura, ¿cómo no? ¿Por qué? Bueno, ahí el fueguito, a ver, eso, tenemos... ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué pasó? ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ha salido todo volando! ¡Pero no puedo tocar la mesa! ¡No puedo tocar la mesa porque sale volando, mira! ¿Qué, qué, qué otro con la mesa? A ver, puedo darle la vuelta a la mesa y puedo poner la mesa ahí, listo, ya, todo en orden, mira, 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 eh, ¡sale disparada la mesa! Pues sí, eh, este, este simulador, creo que me tocaron el timbre. Ah, ah, mira, este simulador salió en el año, el año pasado, en el 2020. Oh, mira, llegó mi, mi Play. Eh, welcome. Ah, a ver, ¿qué tenemos por aquí afuera? ¡Hola, hola! Bueno, pues creo que soy el único en mi vecindario. Creo que soy el único en mi vecindario y no hay nadie más aquí, pues bueno. Eh, al menos estoy consciente de que nadie me va a robar la Play 5. A ver, esta supongo yo que será la Play 5, así que la agarramos. Ok, entonces hay que buscar un, un cuchillo para abrirla. A ver, ¿dónde es que está la, la, la TV? Casi se me cae, casi se me cae la Play. A ver, la... Oh, hostia, que, hostia, que le estoy dando ya de, de, de madres. Oh, 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 que no puedo caer. No, joder. Estoy chocando. Mira, mira, aquí, aquí, aquí. Esta, aquí está la, 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 la TV. Ah, bien, hay que abrir la caja, ¿no? Eh, yo quiero cerrar la puerta. Sé que nadie me va a robar, pero de igual manera es bueno. Eh, ¿con qué abrimos? Mira, con unos tacos. ¿Quién quiere taquitos? ¿Quieres tacos? Ahí están tus tacos. Ah, jejeje. ¡Eh, me he cargado los tacos! Oh, y tienen sonido cuando los pisas. Pero, pero, ¿por qué todo sale volando? ¿Por qué todo lo que toco vuela? A ver, mira, mira. Es que, es que ya estoy, ya, es que esto está desordenado completamente. A ver. Mira, 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 mira. ¡No! La Play, la, no, hostia, pero, pero, ¿cuáles son las físicas de esta cosa? A ver, aquí, la Play ahí. Vamos a buscar un cuchillo. Mira, mira, mira. No puedo tocar nada porque, la pinche madre. Eh, todo se va a, mira, tengo una, una olla. Tengo más tacos, pero no me los voy a llevar porque, oh, mira, acá está el cuchillo. ¡Hostia! ¡Hostia! Que, que tiras el cuchillo, eh. Mira, hostia, que así puedes reventar a cualquiera. A ver. Ah, nos llevamos el cuchillo. Y, eh, aunque sería más sensato con unas, unas tijeras, ¿no? A ver. Ah, ahí está. Listo. Tengo una buena puntería. Ok. Ok, ok, ok. Ok, hay que buscar las extensiones. Mira, madre mía. Madre mía. La Play, mira, mira. Joder, madre mía, Willy. Mira eso. Mira eso. Oh, es que igualita, eh. Igualita la Play 4. La Play 5. Ah, bien, no tengo dónde ponerla. Vamos a ponerla ahí. Un momentito. Es que es gigante. Es más grande. O sea, es la mitad de mi cuerpo. Ah, a ver. Necesito la mesa para ponerla Play. Vamos a ponerla Play. Eh, ah, ahí. Eso. Eso. Por favor, mesa, no te vayas a, a, a disparar. Cogemos la Play. La, la paramos. A ver. Puedo parar la Play. Aquí. Aquí. Eso. Y la ponemos en la mesa. Ahí. Listo. Muy bien. Eh, tenemos el televisor. Ah, este cable HDMI. Eh, se lo tengo que conectar a la TV. Creo que ahí ya está. Es un cable que atraviesa todo, ¿no? Y, eh, eh, la energía. A ver, eh. Tengo conexiones. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Oh! ¡No! ¡No! Estúpida caja. Me, 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 me tumbó mi Play nueva. ¿Qué hija de, 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 de su mamá? La, 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 la caja. La caja. A ver. Creo que está conectado ya. O sea, el cable está ahí. No me puedo ni agachar. A ver si, si. No, no, no. El cable está aquí, aquí, medio puesto. Pero no veo que, que esté agarrado. Mira, acá está el conector de luz. Ah, aquí. Eh, 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 eh. Conectate. No, no conecta. Ah, espérate. En un momento. Creo que, sí, los cables estaban bugueados. A ver. Eh, hay que darle la vuelta. Darle la vuelta. No, darle la vuelta. Eh, oh, creo que así. Aquí. Bien. Eh, hay que buscar una extensión de luz. Aquí hay extensiones de luz en la nevera. ¡Oh! Me, me traje la nevera. ¡Hostia! Que tengo severa fuerza. Mira. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh! Que la nevera la puedo sacar volando. A ver. Supongo yo que, que, que. Mira eso. Joder. Es que tengo una fuerza. A ver. Hola. Aquí hay extensión. Ah, mira. Aquí hay una extensión. Eh. Bueno, mira. Allá hay otra extensión. Ah, eso es comida para gatos. Aquí hay otra. Este hombre tiene extensiones. Pero esta extensión está bugueada. Tiene el cable bugueado. A ver. Me llevo el cable. De la extensión. Pero, madre mía. Estos cables son elásticos. A ver. A ver. Me toca llevármelo por partes porque no viene. Ahí. Listo. Eh. El cable. Eso. El cable. El cable. El cable lo conectamos aquí. Ajá. Ah. Eh. No. El cable. Conéctate. Conéctate. La pinche madre. Hostia. Que volví a tirar la play. La madre. A ver. Y si desconecto esto. Bueno. No hay señal. Ah. Ah. Bien. Ahora. Ah. Pues. Seamos inteligentes. ¿No? A ver. Conectamos este acá. Ahí está. Bien. Ahora. El de. Eh. Bien. Esto está encendido. A ver. Esto lo ponemos aquí. Ah. Pero solo tiene para uno. Qué pelotudo. Bien. Entonces este no. No. Este no. Bien. Esto. ¡No! A ver. No sé qué se conectó. Se conectó el televisor. Mágicamente. Ahí está. Ok. ¿Y la play? Tengo que conectar la play. Pero no tengo en dónde conectar la play. A ver. Otra vez. Esta play yo creo que ya no va a funcionar. De tantos golpes que le he dado. A lo mejor no va a funcionar. Eh. Mira. Cable HDMI. Ahí. Ahí está. Listo. Pero como la play no funciona. Porque no está conectada. Hay que buscar otra extensión de luz. Mira. Acá están los platos de la cocina. Ahí están los platos. A ver. ¿Aquí qué hay? Oh. Mira. Este. Este hombre es. El hombre de las extensiones de luz. Eh. Bien. Como los cables estiran un huevo. Hay que buscar una conexión. Eh. Ahí está el cable. Mira. Estos cables son elásticos. Mira. Ahí están conectados. Mira. Eh. Se vino hasta acá. Eh. No. Se cayó. A ver. Venga para acá. No. 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 No llega hasta acá. Hostia. ¿Qué? Oh. 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 A ver. A ver. A ver. Esto está tomando más tiempo de lo que creía. Oh. Ya. Ya. Ya sé. Ya sé. Ya sé. Ya sé. Ya sé. Este aquí. Este aquí. A ver. Este. Eh. Lo conectamos aquí. Eso. Muy bien. Este lo llevamos para acá. Bimba. Bien. Tenemos este otro con el cable. Mira. Mira. Sí. Sí. Ah. Creo que se volvió aquí. Ah. Sal. Eso. Este. Ahí. Y este cablecito. Eh. Ahí está. Hostia. Que se teletransporta aquí arriba. Bien. Bajamos este aquí. Y. 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 Este. Este. ¿Será que el cable podría venir hasta acá? Creo que el cable de este está. Aquí está el cable. Mira. Joder. Es que los cables hasta atraviesan la pared y todo. Ah. Ah. Creo que no me voy a poder traer el cable hasta acá. La madre. Este está bugueadísimo aquí. Joder. Porque está complicado. A ver. No traspasa la pinche pared. No traspasa la pinche pared. Ah. Bien. Este. Este hombre tiene un huevo de. De. De cosas de estas. No me voy a matar la cabeza por eso. Nos vamos con esta. Aquí. Si es que no se buguea tan bien. A ver. Ahí viene la cabeza. Bien. Ven. 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 Ay. La reconcha de la lora. Ay. La reconcha de la lora. ¿Dónde se bugueó ahora? Aquí. Ay. Pensé que se iba a quedar bugueadísimo ahí. A ver. Esto. Esto es complicado. A ver. Entonces. Bien. La ponemos aquí. Este. La conectamos aquí. A ver. A ver. Eh. La conectas. Eso. Muy bien. Y este. La ponemos aquí. Y conectamos la Play. A ver. Esto un poquito más para allá. Esto es un desastre de casa. Esto es un desastre de casa. Ahí está. ¡Hostia! ¡Ey! ¡Ey! Pero. Pero. Esta no es la. Mira. ¿Y qué hace el cable HDMI aquí? Pero. Esa es la Play 1. Y mira. ¿A cuántos. Oh. Hostia. 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 Play 5. Eh. Una. Una Play 5. Y tiene el sonido de la Play 4. Pero. Inicia como la Play 1. Eso es de tantos golpes que le hemos dado. Oh. Mira. Me llegaron varias cajas. A ver. A ver. ¿Esto qué es? Esto. Aquí. Ah. Este. No sé qué será. Hostia. Que me la. Que me la pego contra la pared. Este aquí. Y este. Que se ve más pesado. Aquí también. Tenemos un huevo de cajas. Bien. Cerramos. ¿Y dónde habrá quedado el cuchillo? Ah. Mira. Acá está el cuchillo. Eh. Pimba. Hostia. Que me he traído la matera a la cara. A ver. Pimba. Hostia. Oh. Eh. Ok. Esto está raro. Me mandaron un mando de Xbox. Y un mando de Play 4. Pero. ¿Y yo? ¿Y yo para qué quiero? Eh. Este. Este no es. Este no es. A ver. Este es un mando de Xbox. Pero este mando. No lo voy a tirar. Oh. Hostia. Hostia. Este mando no lo voy a tirar. Este mando. Lo voy a poner. Ah. Nah. Joder. Tengo que ponerlo en un lugar. Donde no se vaya a hacer daño. El mando. Aquí. 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 Ahí. No. Se cayó. Ah. Joder. Ahí está. Y aquí. ¿Qué hay? Aquí no hay nada. ¿Cierto? No. Aquí no hay nada. Esto para allá. Porque. Según lo que veo. Esto. Esto. Esto me enreda un huevo. Joder. No. La Play cada vez se está golpeando más. Eso. Eso. Estamos jugando fútbol con los muebles de la casa. Llega a venir mi mamá. Si tuviera mamá. Y me cargaría. A ver. Aquí. Esto. Hostia. Que está el mando de la Play 4. Ahí está. Y. A ver. ¿Qué es lo que está golpeando con qué? A ver. Abre. No. No. Abre. Porque está al revés. A ver. Ahí. Listo. Perfecto. ¡Ay! La reconcha de la lora. A ver. A ver. No. No. Es que. Es que. Es que. La física. Son una. Una miércoles por la tarde. Ahí. Quietico. Bien. Ahora sí. Cogemos el cuchillo y. Tenga. Listo. ¡Oh! Mira. Este es el mando de la Play 5. Ok. Al fin vamos a jugar. ¿Qué vamos a jugar? Ahí. Tengo la batería descargada del comando de la Play 5. Yo no sé ni para qué puse esta mesa. A ver. Para allá. Necesito el car... Ah. Mira. Acá está el cargador. Hostia. Otra conexión. Otra conexión de luz para este cargador. A ver. Yo creo que por aquí afuera tiene que haber alguna conexión de luz. Aquí adentro. A ver. No. Aquí adentro no está ni mi mamá. A ver. Yo creo que arriba en el segundo piso. Vamos a mirar una nueva conexión de luz. Hola. Oh. Pero mira. Se ve la casa. Mira. Acá hay una conexión de luz. Ah. Bajamos por el cargador del mando de Play 5. Y nos lo llevamos. Espero que no se vaya a buggear en el proceso. ¿Por qué la cabeza pesa más que el conector? No entiendo. Ahí está. Ah. La re concha de la lora. ¿Dónde se buggeó ahora? ¿Dónde se buggeó? Ah. Míralo. Aquí está re buggeadísimo. Oh. Esas lámparas me buggean. A ver. A ver. Nos lo llevamos para acá. Ah. Ah. Creo que no. A ver. Joder. ¿Pero por qué se buggean tanto? ¿A dónde está buggeado? ¡Hostia! ¡Oh! ¿Pero qué pasa? ¿Esta lámpara? ¿Esta lámpara? Ah. Para allá. Joder. Y rebota la lámpara. A ver. La lámpara para el fuego. Esta lámpara no me sirve. A ver. Necesito conectar esto. ¿Dónde puedo conectar esto? ¿Dónde hay una conexión de luz aquí? Ah. Mira. Todo lo que me tocó hacer para conectar la Play 5 nomás. Eh. Aquí en esta habitación no hay conexiones de luz. ¿Por qué esta casa no tiene tantas conexiones de luz? A ver. ¿Jugamos fútbol con la nevera? ¿Por qué no? Ah. Mira. Ahí hay una conexión de luz. Eh. Agarramos. Y la conectamos aquí. Ahí está. Listo. Hostia. Que también puedo jugar fútbol con el sofá. Que juego fútbol con cualquier cosa. Eh. Me dicen Messi. Me, 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 Messi. Soy Messi. Hostia. Que pateo ya la Play. Listo. Aquí nos llevamos el mando. Y lo conectamos. Ahí. Lo conectamos. Ahí. No. No. Quiero conectarlo. No quiero golpearlo. A ver. Ahí está. Ok. Carga muy rápido. A ver. No puedo agarrarlo. Ya puedo agarrar. Hostia. A ver. Listo. Listo. Ahora sí. Nos llevamos el mando. Creo que ya está cargado. Y miramos. ¿Puedo jugar ahora? ¿Qué quiero jugar ahora? Ah. Creo que todavía no estaba cargado. Y me lo traje sin terminar de cargar. A ver. Vamos a. ¿A dónde fue que yo puse la conexión de luz? ¿A dónde fue que yo puse la conexión de luz? Acá está. Bien. Eh. Eh. Ahí está. ¿Cómo sé yo qué está cargando? Ahí está en azul. Y. Eh. Me dice que. Eh. Eh. Yo no sé qué de los juegos. A ver. ¿Hay juegos acá afuera? No. Eh. Creo que no me llegaron juegos. De la Play. ¿O sí? A ver. Caja para allá. Ah. Tengo. Ok. Sí. Ya sé que ese no es el gamepad de la Xbox. Pero no me llegaron videojuegos. De la Xbox. De la Play. No me llegaron videojuegos. A ver. Eh. Esto debería estar cargado. Supongo yo, ¿no? Agarramos. Y sí. O sea. Ahí está cargado. Mira. Ahí está cargado. Madre mía. Que es bonito el control. Que es bonito el control. A ver. Aquí está. Quiero jugar. Quiero jugar. Pero. Pero. Eh. Welcome. Bienvenido de vuelta. Presiona el botón tal. De la Play. Pero. Pero. Pero no. No puedo jugar. No. No puedo jugar. A ver. Eh. Juega. Juega. Por favor. Pero sí. Tengo. Oh. Ah. En serio. Me parece que mi Wi-Fi se rompió. Está en mi clóset. No puedo verlo. Ok. Eh. Al parecer. La. La. La consola no tiene internet. Y hay que conectarla a internet. Ah. Hay que conectarla a internet. Al Wi-Fi. Hay que buscar el modem de internet. Hostia. Pensé que me había subido a la casa. Pero. ¿Por qué tengo que patear todo lo que toco? ¿Por qué tengo que? A ver. Aquí está el Wi-Fi. Ah no. Este es un libro. Esta es la Biblia. Ah. ¿Esto qué es? Un. Un. Un perapón. Este es un perapón. Mira. Mira. Ahí tienes tu perapón. A ver. Mira. Es que toco. Todo lo que toco se sale volando. Aquí hay. Oh. Aquí nos podemos bañar las nalgas. Ah. En ese baño nos podemos bañar las nalgas. Ah. Ah. Mira. Acá está. Ah. En serio. Mira. Tenemos un modem ASUS. Pero está dañado. Tengo que traer algo del garaje para arreglarlo. Bien. Este juego es... Definitivamente. A ver. ¿Dónde está? Este es el garaje. Ah. Con este. No te preocupes, chicos. El ingeniero está ingeniero. Ah. Bien. Pesa mucho. Este. Ahora sí. Este está buggeado. Este. Este sí me lo traigo. Y vamos a arreglar el... El... El modem. A ver. ¿Cómo se arregla el modem del Wi-Fi? ¿Quieren saber ustedes cómo se arregla el modem del Wi-Fi? Así. Ahí está. Otro. Listo. Listo. Así se arregla el modem del Wi-Fi. Bien. ¿Por qué? Sabía yo. Ah. Ok. Hay que reiniciar el Wi-Fi. Ah. 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 Claro. Sí. Para reiniciarlo. Desconectamos. Y volvemos a conectar. No, no, no. No, no, no. No, no. Se me fue el Wi-Fi. Se. No. No. Agárralo. Agárralo. Quieto. 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 La puta madre. Ahí está. Listo. La cabeza loca. A ver. Bien. Ya está. Ahora sí. Ponme un juego. Ay. La reconcha de la lora. Ahora no hay un disco. Ok. Tiene que haber un videojuego en la habitación de mis hijos. Parece que no supiera inglés, pero mira. Mira. Aquí tenemos. Oh, mira. Kanak. Yo no sé qué será. Kanak, Pedro. Vamos a. 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 Sí, sí, sí. A ponerlo. Toma. Ahora sí. Tira el videojuego. Pero no sé a dónde lo tiré. Ahí no está. A ver. Bueno. No, no, no. Pon el televisor en su puesto. Eso. No era que estaba así, pero sí. A. Tiré el video. No me digas que se perdió el videojuego. La reconcha de la lora. No veo el videojuego. La puta madre. A ver, aquí está el videojuego. No, aquí está el baño. Ah. Espero que se haya regresado para la habitación de mis hijos. Ah. ¿Cuál es la habitación de mis hijos? Ah, mira. Acá está. Ok. Encontré otro juego. Eh. No sé. Se la vamos a tirar a la play. Toma. Ah. Toma. No, no. No entra. No entra al juego. Y si se la tiro a la... A la... Toma. Bien. Ahí medio la acomodé. Ah. Y se agarra el mando. No, no. Uy. Que se cae. Que se cae. Que se cae. No, no. No te vayas a caer, por favor. A ver, a ver. Está un poquito buggeadísimo. Ah, ah, ah. Ahí. No. Es que se viene el televisor. ¿Sabes qué? Ahí abajo. No, pero sí no puedo ver lo que voy a jugar. Eh. Ah, ah, ah. Ahí. Listo. Muy bien. Eh, snack. A ver. Play, por favor. ¿Me reconoces el juego? No. No quiere. No quiere. No quiere jugar. La recono... Mira, mira. Es que estoy haciendo todo un desastre. Es que estoy haciendo todo un desastre. A ver. A ver. Televisor, por favor. ¿Me colaboras? Hostia, que estaba volando. Que volé por unos instantes. Y voló. A ver. Dame la vuelta. No, no. Da la vuelta. Da la vuelta. Así. Astia, que se cae. Aquí. Ahí. Listo. Hay que buscar... ¿Esto para qué es? ¿Este juego para qué consola es? A ver. Dice que es para la Play. Ah, pero es para la Play 5. Pero ¿por qué no me reconoce el juego? El juego. El juego se buguea. A ver. Ahí está. No, pero no lo reconoce. Parece que es para allá. Parece que es para la Play 5. Para allá. Bien. Tengo aquí. Y si le tiro el control a la Play, no funciona. Joder, pero ¿por qué es tan complicado? Pero si ya tengo... Ya tengo... O sea, le tiré un juego y desapareció. Debí agarrarlo, ¿no? Funciona, por favor. No sé qué hacer. No sé qué hacer. La Play no me reconoce. Los juegos. Ahí. ¿Qué te cae? ¿Dónde quedó el otro juego? No. A ver. Voy a buscar otro juego más. Ah, claro. Qué pelotudo. No vi la misión. No vi la misión. Tengo que agarrar papitas. Ahí están. Grabs. Snack of Chicken. A ver. Esto es... Creo que es esto, ¿no? Ok. 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 Ahora sí puedo iniciar el juego. A ver. El mando. Se lo tiro. Ahí está. Oh. Oh. Ok. Terminamos el... Ok. Sí, sí, sí. Sí. Gracias. Gracias. Ahí tienen. Para que lo sigan en YouTube o en Twitter. Ha estado bueno. Ha estado bueno. La verdad. Al fin. Bueno, ni al fin. Sé que se siente tener una Play 5. Emulada. Pero tengo una Play 5. Tengo una Play 5 emulada. Y bueno. Qué más se puede hacer. Chicos, gracias por ver este video hasta el final. Si te ha gustado no olvides darle like, suscribirte y comentar qué te ha parecido. Si este buen hombre tiene un juego de simulador de la Xbox Series. Lo voy a subir porque, como saben, soy fan de Xbox. Y hace rato, hace unos días atrás estaban celebrando su 20 aniversario. Que me parece espectacular. Desde la salida de la Xbox clásica. Que fue la tercera consola que llegué a jugar. Quedé enamorado casi de todas las Xbox. Así que es una maravilla. Pero de igual manera, gracias por ver este video. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta luego!